Muy bien, pues nada, como ya os hemos comentado en algún momento, Irene Arola es farmacéutica y asesora retail, yo soy Judit, también llevo temas de formación en CD Pharma y nada, vamos a hablar de consultas de verano. ¿Paso yo? Sí. Vale. Muy bien, pues la primera consulta de verano es obligatoria, seguro que no es ninguna sorpresa, tenemos que hablar de solares, en verano en la farmacia hay que hablar de solares de manera indiscutible y entonces vamos a hacer un breve repaso sobre qué tendríamos que saber sobre fotoprotección en la farmacia porque tenemos que diferenciarnos de otros canales de una manera clara al poder añadir información de valor del producto que estamos recomendando, entonces yo tengo que ser experto del producto y de la patología que estoy hablando o de la consulta. En este caso, pues vamos a hacer un breve repaso que es simplemente conceptos un poco de física, ¿vale? O sea, al final es, ¿qué es el sol? El sol es una estrella, ya lo sabemos, pero ¿qué produce el sol? Tiene efectos muy positivos para la vida, de hecho es la clave de la vida en la Tierra, pero también tiene efectos negativos, ¿por qué? Porque ya algunas de las radiaciones electromagnéticas que tienen una longitud de onda que nos hace que nuestro sistema de material cinético se pueda incluso alterar provocando mutaciones y llegando a tener problemas, como ya sabéis, tan graves como son el melanoma u otros cánceres de piel, ¿vale? De todo el espectro electromagnético que tenemos, existen los rayos ultravioleta de tipo A y tipo B, que son los más preocupantes porque al final están muy cerca del espectro visible y son la mayoría de los responsables de los efectos negativos del sol, de las quemaduras y de otros problemas que podemos ver, ¿vale? Entonces, no sé si sabíais, no sé si tú tampoco estabas muy familiarizada, Irene, o te acordabas de cuando lo pudiste estudiar en algún momento. No, bueno, no pasa nada, para eso estamos aquí, para recordar. De los cuatro rayos así que hemos comentado, de ultravioleta, tenemos los de tipo B, los de tipo A, los de tipo B, son los que causan la quemadura, ¿vale? Cuando me pongo roja como una gamba porque no me he puesto fotoprotector, es culpa del ultravioleta de tipo B, el eritema, es esta mancha así roja generalizada. El ultravioleta de tipo A son los responsables de activar la melanina que ha producido el de tipo B, por lo tanto son responsables de que me ponga morena, que al final es una manera de protegerme de los rayos del sol. Pero también son los responsables de las alergias solares y de cuando hay daño a nivel material genético de la aparición de problemas como melanomas, ¿no? Los infrarrojos son los que llegan más profundamente de la piel, son los que producen la sensación térmica de calor y también además son los que degradan las fibras de colágeno y por lo tanto también están muy relacionados con el fotoenvejecimiento, ¿vale? Y luego el gran olvidado muchas veces es la luz visible, la luz normal, ¿vale? Que no son ultravioletas pero también nos afecta, sobre todo las luces azules que son las que emiten la mayoría de dispositivos tecnológicos como pantallas que también colaboran en el fotoenvejecimiento y en la aparición de manchas y arrugas. Muy bien, tenemos claro más o menos que existen diferentes tipos de rayos solares que tienen efectos que pueden ser positivos pero también negativos. Pues también tenemos que saber que los fotoprotectores en su etiqueta, como habéis visto en la postal consejo que hemos comentado con las compañeras, tienen la obligación de que si tienen principios activos que fotoprotegen específicamente para un tipo de rayo, indicarlo. Lo pueden indicar, normalmente el más conocido es el FPS porque es el que está más estandarizado a nivel de Europa y es el que te indica la protección que tiene frente a los rayos de tipo ultravioleta, específicamente de tipo B. Luego existe también la nomenclatura para indicar que nos protege de los de tipo A, que es un circulito, no sé si alguna vez lo habéis visto en algún solar o así, pues es un circulito con VA. Y hay otras que son menos estandarizadas y que depende un poco del laboratorio poner una u otra y pueden tener diferentes definiciones. Todo esto os lo dejamos también en el campus para que os lo podáis mirar con calma y os podáis incluso aprender qué significa cada una de estas nomenclaturas. Y luego, lo que sí que me gustaría que entendiéramos es que el FPS, que es el factor de protección solar, el más habitual, el que conocemos todos, cuando decimos protección de 30, protección de 50, me estoy refiriendo a la capacidad que tiene ese fotoprotector de evitar, el número de veces que puede evitar que yo presente eritema, por lo tanto, me ponga en la piel roja, por culpa de la exposición solar. Pues que sepamos que no es lineal, ¿vale? No es lineal, no es decir, si yo me pongo 50 y me pongo 100, tengo el doble de fotoprotector. No, llega a un máximo que satura, como si dijéramos. Entonces, tenéis que entender que cuando ya tenemos en un solar un FPS de 50, realmente ya estoy teniendo una fotoprotección muy elevada. Y que si yo paso a tener un fotoprotector de 80 o de 90, no voy a duplicar ese efecto, ¿vale? Porque ya veis que la curva se queda plana y por mucho que avance, la diferencia es muy pequeña. En cambio, si tengo un fotoprotector de 20 o de 50, la diferencia sí que es bastante grande. Estos conceptos está bien que lo sepáis, porque hay veces que la gente viene preocupada en exceso, de no, no, a mí dame el de 100 porque yo tengo la piel muy sensible o yo me quemo mucho. Pues que veáis que no, ¿vale? Que no de esto. Vale, Judith, pero entonces, ¿la única diferencia de comprar el solar en farmacia o en otro canal es que ellos tengan el conocimiento, o sea, que el personal farmacéutico tenga conocimiento de todo esto que estás contando? A ver, esto es una pregunta que a veces, no sé si os pasa, si sobre todo tenéis amigos que no son del sector farmacia y que os dicen, ¿pero por qué lo tengo que comprar en la farmacia, como tú dices? ¿Por qué? ¿Solo porque tú me lo vas a recomendar mejor? Hombre, es un motivo, es un buen motivo que el personal que te atienda sepa más de piel y del producto. Porque normalmente en superficies de gran consumo tenemos solares tirados de precio. Sí, correcto, es verdad, es decir, la farmacia no va a poder competir en precio en solares ni en otras categorías muchas veces, porque obviamente el volumen de compra de un centro comercial es terriblemente apocalíptico, entonces no vamos a poder competir. Y por otro lado, son marcas que tienen otro tipo de perfil y que también a lo mejor invierten menos en I más D y por lo tanto utilizan principios activos más clásicos, más antiguos, seguros, todos igual y eficaces, pero que no tienen un desarrollo ni de textura, ni de galénicas, ni de otros componentes que le añado el solar, que eso es una gran diferencia con los de otros canales. En farmacias son productos muchísimo más estudiados, un desarrollo mucho más grande a nivel de principios activos y unas texturas más espectacularmente diferenciales. Entonces también es en plan, si tú quieres un plus de calidad, un plus de antioxidantes y otros excipientes que ayudan a que las fórmulas sean más estables y tengan un efecto mucho más potente, pues obviamente la farmacia. Y además que tenemos productos muy específicos para patologías, que normalmente si hay un problema ya está más acostumbrado al público a venir directamente a la farmacia. Realmente el solar de farmacia es mejor que el de otros solares. Sí, 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 por supuesto, la diferencia de precios también está en eso, en la formulación, en los ingredientes y en la investigación que hay detrás, claro. Muy bien. Entonces, bueno, aquí os dejamos un poquito el resumen de los principales activos fotoprotectores para que estéis familiarizados en el nombre. Existen tres grandes tipos, los que son de tipo mineral, que también se pueden llamar filtros físicos. Tienen buena fama, entre comillas, porque están relacionados con una mayor tolerancia de la piel. No sé si alguna vez habéis oído para pieles atópicas o pieles sensibles que les van mejor este tipo de filtros. Y también para los niños. Normalmente para población pediátrica se prefiere este tipo de fotoprotector. Tenemos también los químicos u orgánicos, porque si hay estudiantes de farmacia por aquí, ya sabéis, la química orgánica son moléculas complejas, ¿no? Pues esa gran diferencia, en plan, química, los orgánicos, es porque tienen moléculas con benzenos, con estructuras así, bastante más grandes que los minerales. Y luego los biológicos son estos antioxidantes y otros componentes, algunos vegetales, que ayudan a evitar el estrés oxidativo de la piel. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Estamos dando mucha caña química o vamos bien? Vamos bien, ¿no? Pregunta, perdón. No, no. Entonces, lo que decías que los de farmacia son mejores, ¿es porque llevan más de un tipo de activo? Sí, muchas veces llevan combinación. Es raro que en farmacia te encuentres solares, sobre todo si son para público general, que solo lleve, por ejemplo, minerales o que solo lleve orgánicos. Normalmente combinan y además añaden mucho del tercer grupo, que el tercer grupo también es bastante caro añadirlo a las fórmulas. Entonces, eso también incrementa el coste de producción de esos solares. ¿Vale? Como puedan ser antioxidantes, ya no solo las vitaminas COE, que son más habituales, sino polifenoles y otros derivados más complicados. Y realmente como antienvejecimiento, los biológicos tienen un gran peso, ¿verdad? Sí, sobre todo para los faciales. Ahora veremos también un poquito de los tipos de fotoprotectores. Vale. ¿Vale? A nivel de farmacia, ¿qué nos podemos encontrar? Y tenemos una oferta súper grande de solares, pero los podríamos clasificar más o menos en tres tipos. Los que están destinados a la zona corporal de la cara, ¿vale? O sea, faciales, que podríamos encontrarlos también en la categoría de dermo, porque cada vez más estamos consiguiendo que el público general entienda que la fotoprotección es un paso más diario, casi yo diría obligatorio, en la rutina de cuidado de la piel. Al menos en la cara durante todo el año, porque vivimos en una zona donde hay mucho sol. Y si no, bueno, tú y yo estamos todo el día delante de una pantalla de ordenador, casi. Entonces, aunque no te toque el sol, si te toca una pantalla, ya te está tocando un tipo de luz que también aumenta el envejecimiento cutáneo, la aparición de manchas, etc. Corporales, que serían los que más se venden en verano, obviamente, formatos más grandes, texturas a lo mejor no tan, tan, tan trabajadas como las faciales, pero muy buenas, porque tenemos actualmente en aceite, en bruma, en spray, en espuma, en disoluciones, o sea, disoluciones de estas así en plan de dos fases, o sea, es que es una fantasía, hay casi de todo para todos los gustos. Y luego los infantiles, que son fórmulas adaptadas, pues muy estudiadas, de que no den alergias y demás, predominan los filtros minerales, pero también hay filtros orgánicos que han demostrado seguridad en niños y que se pueden utilizar. Aquí la manera de escoger el de infantiles sería el que le sea más fácil de aplicar al niño, o sea, en plan, si es que corre mucho y tal, pues a lo mejor la bruma que voy detrás de él y así le disparo sin que se dé cuenta, pero hay veces que hay niños más pequeños que les gustan las espumas porque es como más divertido y entonces, pues es más fácil reaplicarlos. ¿Tendrías claro qué solar sería el más adecuado para ti, Irene? No. No. Vale. ¿Qué le preguntaríais, Irene, si viene a compraros un solar a la farmacia? Nos dice, hola, quiero un solar. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Muy bien, la actividad, porque en los corporales hay también de tipos de water resistant, waterproof y no es lo mismo. ¿Qué vas a hacer con ese solar? ¿Para qué lo quieres? Para irme de camping. Para irte de camping. ¿Te vas a bañar? Sí. ¿Sí? Pues entonces le vamos a recomendar uno que sea waterproof o water resistant. Es una diferencia técnica. Si queréis en el campo os volvéis a encontrar la definición exacta, pero si se va a bañar más rato, normalmente es mejor que sean los waterproof. ¿Vale? ¿Cómo tienes la piel? ¿Tienes alguna preocupación de tu piel? Muchas. Muchas. ¿Vale? No, pero tengo una piel mixta, sensible. Vale. Y ya. Entonces, y ya. El corporal, tenemos claro que le recomendaríamos uno que fuera pues esto water resistant, waterproof o parecido, para piel extensible cualquier de farmacia en general le iría bien, a no ser que es algo muy muy grave a nivel corporal. No, no, normal. Y para el tema de la cara que comentabas, no le recomendaría, eso sí, nunca el mismo solar corporal para la cara. Recomendaríamos un producto específico, ¿vale? Porque, bueno, la piel es diferente, tiene otras necesidades y además ella me ha comentado que tiene la piel sensible y además mixta grasa, ¿no decías? Entonces, que sepáis, otro mito que está muy extendido, las pieles grasas o las pieles acnéicas no pueden usar solares. No es verdad. Existen productos además que mejoran la apariencia del acné en verano porque están formulados para fotoproteger y además sebo regular, desinflamar la piel y que tengas pues una preocupación menos en verano. ¿Puedo usar solar con color, con mi tipo de piel? Sí, también existen fórmulas súper ligeras, minerales muchas veces, pero con galénicas que se absorben muy rápido y entonces te puedes ahorrar un paso en tu rutina diaria porque puedes utilizar directamente el solar con color en vez de tu maquillaje habitual. ¿Y si tengo el solar del año pasado? Uy, gran pregunta. ¿Utilizáis el solar del año pasado? Sí. ¿Y cómo sabes si está caducado? Porque hay un atraso, un coso que es circular y cortado. Muy bien, muy bien. ¿Esto qué comenta la compañera? ¿Cómo te llamas? Alba. Es el pao y es el periodo que se puede tener abierto un producto, es un símbolo pequeñito, es verdad, cuesta de ver a veces, que es un tarro abierto. Significa que una vez abierto pues tiene una estabilidad, porque lo han comprobado y a lo mejor son seis meses o doce meses, entonces hay que preguntar. Y es una buena forma también, a lo mejor es una acción, bueno ahora nos vas a hablar también de acciones, pero el hecho de decir, comprueba que tu solar lo puedas usar y si no pues hace el plan renove, tráelo a la farmacia, tíralo en el punto sigre y compra uno nuevo. Sí, por aquí. Lo mismo. Ay, perdona, la que quiera. Bueno, vale, lo mismo tenemos en este caso porque es cuando no se ha oxidado, porque si este producto ya está oxidado prácticamente ha perdido su propiedad. Aunque el pao esté vigente, te refieres. Sí, porque a veces maltratamos a los solares, bueno hay gente que los deja en el maletero, en el sol, ahí olvidados y entonces las fórmulas están pensadas para aguantar en unas condiciones normales, a lo mejor 12 meses, pero no para estar a 45 grados en el capó del coche porque me lo he dejado ahí olvidado, ¿no? Entonces, sí, que obviamente la textura, el color y todo se ha parecido al principio, si se ha vuelto amarillo el solar y tiene aspecto de mayonesa cortada, ese solar mejor lo tiramos, ¿vale? Y compramos uno nuevo. Es que es verdad, es verdad, lo siento, lo siento, pero es verdad. ¿Teníais otra pregunta? Si es un aerosol, o sea, si es un extra aerosol no lo busca, ¿no? En principio también, sí, sí, no, a ver, es verdad que tiene nuevamente más tiempo porque como no está en contacto con el aire tan, o sea, no es algo que pueda entrar oxígeno de una forma tan fácil, pero igualmente no tiene una estabilidad infinita, así que seguramente sea más largo, pero tampoco infinito. Pero tendrán PAO igual, y si tienen PAO caducan, una vez abiertos. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Vale, pues muy bien. También, luego, en la farmacia, sobre todo, a diferencia de otros canales, estamos más especializados a tener incluso soluciones de fotoprotección para problemas más específicos. Tenemos incluso para patologías cutáneas muy concretas, como puede ser, por ejemplo, el tema del acné, que comentábamos antes, incluso cuando hay ya problemas más graves, incluso, y luego para zonas más específicas, ya sea el fotoprotector labial, otros grandes olvidados, y Irene, ¿utilizas fotoprotector capilar? Este año por primera vez, sí, y tengo el pelo muy bien. ¿Vosotros utilizáis alguno aquí en la sala? No, no. Muy bien. Es triste, pero es así, no nos acordamos y realmente, a no ser que siempre vayáis con un sombrero a la playa o a la piscina, que tampoco, porque una vez te metes en el agua es como incómodo, nos olvidamos completamente y sobre todo ya si son cabellos teñidos o que además tengo un cuero cabelludo sensible o lo que sea, pues son grandes olvidados y es un producto a recomendar que además en la farmacia os da un plus de diferencia, de decir, oye, muy bien el corporal, muy bien el facial, pero el cabello, ¿cómo te lo cuidas en verano? Y una recomendación cruzada también sería una mascarilla superhidratante, una condicionada para poder rehidratar el cabello después de la exposición solar. Y luego la fotoprotección oral. A ver, fotoprotección oral es un nombre que puede causar confusión, es decir, yo no me tomo las cápsulas y ya no hace falta que me ponga crema solar, esto es importante aclararlo, ¿vale? Pero sí que es verdad que este tipo de complemento alimenticio lo que lleva son concentraciones muy elevadas de antioxidantes y otras vitaminas que ayudan a que mi cuerpo pueda producir de manera normal pues melanina y los antioxidantes que necesito, sobre todo para esas personas que tienen la piel muy sensible o que les cuesta mucho ponerse morenos en verano, ¿vale? Y entonces ahora sí que me gustaría, Irene, que como asesora retail de las farmacias y que seguro que preparas campañas en verano, ¿qué ideas o qué cosas se pueden hacer en la farmacia para dinamizar la categoría de solares? Vale, vamos a ir, y pasamos al rayo 8. ¿El qué? Al rayo 8. Ah, sí. Gracias. Vale, ¿a cuántas farmacias, ya no que trabajéis o no, eh? ¿Por cuántas farmacias pasáis por delante que ahora no tenga expuestos solares? Vale, bien, si no, y te va a la farmacia y decís, oye, ya podéis cerrar. Vale, o sea, es así de claro, en verano es obligatorio campaña de solares, obligatorio. Entonces, hay muchas maneras de hacer una buena campaña de solares y no hay una única manera correcta, ¿vale? No hay una mejor, va a depender de la farmacia y de lo que queramos. Berta antes comentaba, Berta es la primera charla que hemos tenido, que decía que la farmacia se tiene que posicionar en algo. Bueno, entonces, las campañas de solares, podemos enfocar en una campaña de solar más a nivel de salud, tipo lo que os hemos explicado aquí, o podemos enfocarla más a nivel comercial. Hay otros tipos de campañas que hoy no hemos entrado, pero hay diferentes tipos de campañas, pero María os ha contado campañas de salud y campañas comercial, así que me voy a centrar en acciones para este tipo de campañas. Evidentemente, se pueden combinar, o sea, al final, las campañas de solares, ¿cuándo empieza? En Semana Santa, un poquito antes, ¿vale? Todo el mundo, todo el mundo se va a comprar un solar, ya sea en farmacia o en supermercados, de cartelones, etcétera. Entonces, nuestra primera lucha como farmacéuticos o personal farmacéutico es que nos lo compren en la farmacia y para eso, Judit os ha explicado todo lo que os ha explicado, que es muy importante. Nuestra segunda lucha es, ¿vale? Dentro de qué lo van a comprar en la farmacia, que lo compren en la mía, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo compran en mi farmacia? Porque les voy a ofrecer muchas acciones diferentes. Si lo enfocamos más a nivel de salud, podemos hacer una campaña de prevención de cáncer de piel, como con un dermoconsejo, por ejemplo. Si tenemos un dermoanalizador en la farmacia, podemos hacer un día, por ejemplo, que todo el mundo que entra en la farmacia le miro la capacidad de fotoprotección o el filtro que tiene en la piel, ¿vale? Y eso es 5 segundos y a partir de ahí le damos una postal consejo, tipo la que hemos dado y esa persona tiene como que entender que se tiene que poner fotoprotector cada día y qué tipo de fotoprotector sería el más adecuado para él. Podemos hacer, por ejemplo, que, y esto es muy útil para intentar aumentar en esas farmacias que venden mucha medicación y que me dicen, no, Irene, es que aquí solo vendemos medicación. Soy farmacia 80-20, que significa que 80% de lo que facturo es de receta y solo un 20% es de venta libre, porque soy farmacia muy rural, muy pequeña, al lado de un ambulatorio y nos cuesta mucho vender venta libre. Ostras, pues una manera de intentar aumentar la venta libre, que al final es lo que nos interesa, es dando muestras de solares que tenemos, que si trabajamos bien los laboratorios, seguro que nos dan muestras, ¿vale? Con medicación fotosensible, por ejemplo, si me tomo la anticonceptiva, es medicación fotosensible, sí o sí, a cualquier persona que entra, y entran muchas, a comprar una pastilla anticonceptiva, es que me tendría que asegurar que se está poniendo un solar, en verano, seguro, y luego durante todo el año, entonces, cuando estáis en mostrador, que estaréis, si no lo estáis ya, vendo una anticonceptiva y le doy una muestra de solar, ya obligado, eso, entonces luego ya le pregunto cosas, ¿vale? Otra acción muy chula que gusta mucho es indicar fuera en una pizarra el índice V del día. Cada día puede ir cambiando y, por ejemplo, si trabajáis con ISDIN, ISDIN tiene una escala también muy chula que te indica el grado de fotoprotección que necesitas, según el índice V del día. Y otras acciones a nivel más de salud, sería, eso que hemos comentado, de repartir postales consejo, que es súper útil si, sobre todo, ahora que empezáis a trabajar o cuando empezáis a trabajar, os esforcéis en hacer vosotros las postales consejo, ¿vale? Porque se aprende mucho haciendo estas actividades, los titulares luego os lo agradecen mucho y se aprende muchísimo, porque realmente es algo que luego vais a aplicar y no os va a costar tanto aplicarlo y explicarlo en el mostrador, ¿vale? A nivel más comercial, es decir, que facturemos, ¿vale? Lo primero es que a veces ahí fallamos, las campañas de solares es muy difícil decir, este año voy a vender tanto y al final los solares se compran en Navidad. Claro, pues imaginaos, en 2020 compramos solares en 2019, 2020 llega el COVID y nos comemos el 50% de los solares, ¿vale? ¿Qué hacemos en 2021? Que hemos vuelto a comprar solares porque han cambiado el packaging, porque me presentan novedades y porque tenemos que comprar, tengo stock del 2020. ¿Habrá laboratorios que me lo vayan a cambiar? ¿Vale? Y ahí ya entramos, es otra charla eso, pero habrá laboratorios que no o no me lo van a cambiar todo. Entonces, lo primero que me interesa es en marzo vender los solares del 2020, por lo tanto vamos a hacer una campaña de desstock. ¿Cómo? Pues hablando con el titular y pensando si hacemos algún descuento, pensamos si hacemos algún descuento en segunda unidad, por ejemplo, para que se me lleven dos, haciendo un 3x2, ese es un poco atrevido, pero a veces nos puede interesar, ¿vale? Y al final lo que estamos consiguiendo así es que en marzo a mí ya me han comprado solares, por lo tanto ya tendrá solar para un tiempo y no le va a comprar a la farmacia al lado. Es un poco cruel visto así, pero es que hay muchas farmacias, ¿vale? Y todas tienen solares, entonces es así la manera de trabajarlo. Vale, otra acción, acciones que nos dan los laboratorios. Gente que trabajáis en farmacia, ¿qué laboratorio, qué solares trabajáis ahora? Isdín, no, igual. Vale, vale. Isdín, por ejemplo, vale, Bichí. Bichí este año, ¿trabajáis Bichí? Vale, yo pensaba que ya se habían como unificado todos en L'Oreal, en la Roche-Posay, pero veo que no. Bueno, sí, pero lo que pasa es que son diferentes departamentos, bueno, lo llevan la misma comercial, lo que es la Roche-Posay y Bichí, vale. Y L'Oreal, favor, por departamento. Vale, ok, vale, genial. Vale, por ejemplo, Isdín, creo que este año regalaba toalla, han hecho descuento del 20% segunda unidad durante una semana o 15 días. Entonces, todos los laboratorios que trabajan solares lo saben que o hacen descuentos y ofrecen descuentos a la farmacia o lo tienen muy difícil que la farmacia les compre. Vale, entonces tenemos que aprovechar los descuentos que nos ofrecen los laboratorios. Hacen muchas acciones. La Roche-Posay el año pasado hizo un rastca y gana que estuvo súper bien. También los laboratorios nos ofrecen descuentos, nos ofrecen descuentos en segunda unidad, ofrecen regalo de toalla y si les encanta regalar toallas o bolsas, pelotas, entonces eso hay que aprovecharlo. Vale. Más acciones. Hacer un sorteo. El sorteo hay farmacias que les funciona muy bien y hay farmacias que les funciona muy mal. Entonces, todavía no he conseguido entender el porqué. Cuando lo sepa, a ver si el año que viene repetimos el Summer Camp en Valencia y os lo cuento. Vale, a ver si ya lo he descubierto. Pero a las farmacias que les funciona muy bien es espectacular. Vale, al final es por cada compra de solar entran en el sorteo de lo que decida el titular sortear. Vale. Hacemos desde Smartbox a solares o a productos que nos ofrecen los laboratorios. Yo hablo con ISDIN y digo, oye, quiero hacer un sorteo, ¿me ayudas? Y nos regalan un ISDIN, yo qué sé, el Kaox Ice, por ejemplo, y eso se sortea. Entonces, pues sí, podemos aprovechar este tipo de acciones mejor. Importante de todas estas acciones que estamos comentando es que, ¿cómo las vamos a comunicar? A ver si hemos escuchado antes. Aplicando todo lo que nos han explicado. Gracias. Regina y María. Vale, genial. Por lo tanto, tiene que ser una comunicación offline y luego hablamos de eso, pero sobre todo una comunicación online. ¿Vale? Porque, hombre, la abuela de 80 años que me viene a por su receta me puede comprar un solar y ya está bien, pero mucho a la playa quizás no va. Entonces, me interesa que vosotros seáis los que compráis solares y a vosotros os voy a coger, que luego también lo hablaremos por la tarde, con comunicación online. ¿Estáis de acuerdo? Genial. Bien. Más acciones. Y eso es lo que comentabas tú antes. ¿Cómo consigo que la gente entienda que un solar que ha abierto hace dos años y ha guardado en la terraza y en la bolsa de la playa no lo puede utilizar porque se va a quemar? Entre otras cosas. Pues educando mucho al paciente, con muchos postales consejo, haciendo una buena campaña de salud de solares y de fotoprotección y ayudándole a que venga a la farmacia a buscar un solar nuevo que le fotoproteja de verdad. ¿Vale? Al final, cuando hablamos de acciones comerciales, parece que os vaya mucho a enchufar producto y que quiero que vendáis, vendáis, vendáis. En verdad, mi objetivo no es ese. Mi objetivo y el de todos es que ayudéis a las personas a cubrir sus necesidades. Entonces, la necesidad que tiene una persona cada día es fotoprotegerse del sol y lo tiene que hacer con un producto de calidad. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues hacemos alguna campaña así de en esta farmacia somos sostenibles, te ayudamos a ser sostenibles. Queremos que te protejas. Por ejemplo, te protegemos a ti y al medio ambiente. Hay mil claims posibles y muchos son muy buenos. Entonces, y hacemos campaña de recicla tu solar. Durante el mes de junio, vienes a la farmacia con un bote de solar usado, lo tiramos al cigre. Explicamos qué es el cigre, ya que estamos. Y, bueno, en el cigre lo tenemos. Lo reciclamos. Sí, sí, sí. ¿Vale? Es en el cigre. En el cigre, vale. Pero malo. Hace mucho que nos dé en farmacia. Todos tenemos, claro, ¿no? El punto de cigre de la farmacia. Y que no es solo para medicamentos, sino también para productos dermocosméticos y tal. Vale, esto también es importante. Guay. Y les ofrecemos un euro de descuento si me compran el solar ese día. ¿Vale? Manera perfecta de que me compren solar. Y luego es súper importante en la campaña de solares trabajar bien la exposición. ¿Vale? Que es lo que comentábamos. ¿Cómo sé que una farmacia que yo no conozco está trabajando solares? Porque tiene expuestos solares. ¿Sí? Vale. Hay un escaparate obligatorio. María os ha enseñado un plan de campañas. Hay un mes que sí o sí tenemos que hacer escaparate de solares. Los laboratorios intentan que lo tengáis tres meses. Bueno. Es una buena opción, pero no a todas las farmacias les interesa. ¿Vale? Entonces, aquí os he puesto ideas de escaparates. Más escaparates de verano. Luego, es verdad que también hay que hacer un refuerzo en lineal, en góndola y en algún punto más caliente de la farmacia. ¿Vale? Por ejemplo, en campaña de desstock hay una pecera ahí con todos los solares 3x2 o 50% segunda unidad o lo que queráis. Y esto es un Pinterest suyo que para que os inspiréis y cojáis ideas de escaparates o carteles o cosas de estas, esto lo tendréis en el campus. Así que si algún día trabajáis en postales consejo, pues ahí lo tenéis. Y acciones también o ideas así. Muy bien. Entonces, segunda consulta típica, clásica, obligatoria de verano. Pues los mosquitos, aunque podríamos hablar directamente de repelentes en general, pero sí que es verdad que todo el mundo tiene en la cabeza el tema de los mosquitos. Entonces, así simplemente como de conocimiento general para que si jugáis al trivial o si lo queréis decir en el mostrador, pues os marquéis un gol. Curiosidades sobre los mosquitos. Solo pican las hembras. Utilizan la sangre para alimentarse a ellas mismas y poder reproducirse a través de los huevos. Y además, los mosquitos, bueno, son prácticamente ciegos. Entonces, lo que siguen es el olor, básicamente, moléculas orgánicas volátiles que les pueda indicar de que allí hay sangre fresca. ¿Cómo pueden detectar esa sangre fresca? Básicamente por componentes tan variados como puede ser a veces inorgánicos también, el CO2. Entonces, la concentración de CO2 exhalado les indica que allí hay gente viva y que, por lo tanto, cuanta más cantidad de CO2 es que estás haciendo más ejercicio. Por lo tanto, se supone que tienes un ritmo cardíaco más elevado y es más fácil que salga la sangre más a presión, por lo tanto, se alimentan más en menos tiempo. Luego, además, también si has tomado alcohol, por ejemplo, el etanol en sangre también es un factor que hace que te puedan picar más o menos. Y luego, a nivel hormonal, también puedes variar muchísimo. Por eso hay gente que a veces dice, a mí nunca me pican los mosquitos. A mí sí, pues hay varios. ¿Por qué bebe? Por bebé, exacto. La cerveza hace que te piquen los mosquitos, clarísimamente. Pero a nivel de temas hormonales también. Y, por ejemplo, las embarazadas también pueden tener más frecuencia de picaduras, por eso, porque tienen picos hormonales y tal, y entonces también se nota la diferencia. Y más allá de que una picadura pueda ser incómoda, puede ser molesta, al final lo que hace el mosquito, la mosquita, cuando te pica es que te inyecta un anticoagulante para que pueda extraer mejor la sangre y ese anticoagulante desencadena una reacción del sistema inmune en tu cuerpo que, bueno, libera histamina y libera otros mediadores que hace que se ponga la zona roja, se inflame, pique. Pero el problema, y lo que tenemos que saber, sobre todo desde la farmacia, es que esa picadura puede tener complicaciones porque si yo me rasco y abro ahí la herida todavía más, pues puede haber una sobreinfección de la zona. Podemos tener reacciones exageradas porque la persona sea alérgica y a lo mejor no es un mosquito, es otro tipo de insecto. Y además, sobre todo, a nivel de control de salud pública en general, pues que tenemos que saber que son vectores, es decir, son elementos que pueden transmitir enfermedades que a veces no son exclusivamente humanas, sino que pueden ser zoonosis incluso. Y sobre todo en zonas, a lo mejor, tropicales y tal, pues también pueden ser vectores de enfermedades más complicadas. Pero en nuestro entorno, por ejemplo, la leishmania es una enfermedad que afecta muchísimo a los perros y a otras mascotas y el vector es un tipo de mosquito, entonces también está bien controlarlo y sobre todo para que no pique tampoco a humanos. Y sobre todo, pues esto, la prevención. Al final, los diferentes repelentes de mosquitos y de otros insectos, lo que tienen son básicamente cuatro tipos de principios activos, ¿vale? No hace falta tampoco que nos sepamos los nombres de memoria y la relación con su fórmula, pero sí que creo que es interesante saber que tampoco es que haya 300, ¿vale? En el mercado, actualmente, básicamente los principales antimosquitos tienen tres ingredientes, o tienen DET, o tienen Icaridina, o tienen una cosa rara que se llama IR3535. Pero no hay mucho más, no es como la farmacología del sistema nervioso que hay 40 tipos de principios activos, ¿vale? Tenemos estos tres. Y luego, si queremos o tenemos un público más natural, que sepamos que los aceites esenciales, también, bueno, hay bastantes aceites esenciales que tienen efecto repelente. Obviamente, los más potentes son los de la izquierda, ¿vale? O sea, tendríamos el DET como más potente, después Icaridina, el IR y, por último, los aceites esenciales. Así que, en función de para qué lo necesite o para qué zona, pues me voy a quedar con uno u otro. ¿Vale? Uy, haces cara rara. Es que he visto muchas moléculas, me he agobiado, me he vuelto a la uni, pero bien. No, pero estaba pensando, si yo tengo la piel sensible, por ejemplo, ¿puedo utilizar cualquier tipo de repelente? Sí. Aunque parezca mentira, y a lo mejor penséis, pues los naturales, porque si tiene la piel sensible, parece que lo natural es más inocuo siempre. Hay muchas veces, y sobre todo, si no solo tuvieras la piel sensible, que imagínate que es que tienes alergia e incluso tienes asma alérgico, a veces los aceites esenciales pueden producir incluso una reacción más exagerada o pueden ser más reactivos. Así que yo te diría que casi que te vayas a uno de los otros, a concentraciones y en fórmulas que estén pensadas para pieles sensibles, que tendrás menos probabilidades de tener problemas que probar cosas naturales así de forma aleatoria. Vale. Y si tienes dudas, siempre, como en un solar o cualquier otro producto, es lo pruebas en una zona pequeñita, un día, y luego te esperas 24 horas, lo típico, y luego ya pues ves si no hay reacción. Ya me han picado todos, ¿eh? No, no, no. Pues si no, uno de estos a concentraciones más bajas, ¿vale? Vale. Os he puesto los porcentajes, pero para que veáis que son productos muy seguros, es decir, en algunas formulaciones el 50% del producto es ese principio activo, por lo tanto es seguro si se puede utilizar a concentraciones tan elevadas, ¿sí? Más dudas. Tema de pieles sensibles, es lo que tú me decías, a veces son alérgenos potenciales. Eso, cuando tenga hijos, ¿qué referente le pongo? A ver. Bueno, a ver, no sé si van a pasar muchos o pocos años, pero si fuera así en un futuro próximo, ¿vale, Irene? Que sepas que existen antimosquitos muy seguros para niños y bebés, y que es verdad que en menores de dos años no recomendaríamos aplicarlos directamente en la piel del bebé. Tenemos, por ejemplo, parches y tenemos cosas que se pueden poner cerca de donde está el bebé, sin que lo pueda tocar y ponérselo o manipularlo con la boca, como puede ser también a veces en la cuna o en alguna zona del cochecito, ¿vale? Lo típico de los parches de citronela, que en este caso es de aceite esencial, así que está comprobado que no hay problema. Vale, y si le tengo que echar solar y mosquito, o sea, repelente... Al niño. Al niño, pues ya a mí, pero al niño primero, claro. Vale, bueno, no lo hemos comentado antes, pero no se recomienda que los menores de dos años estén expuestos directamente al sol, ¿vale? Entonces se tendría que evitar al máximo, e incluso si lo vas a exponer al sol, ponle ropita que tenga fotoprotección. Y en las zonas que le quede descubierta, pues una fotoprotección adecuada para bebés o para a nivel infantil. Y luego siempre la última capa de todo, ya sea en plan, me pongo maquillaje solar y luego el antimosquito, siempre el antimosquito arriba de todo, como si dijéramos, porque eso es lo que va a oler el mosquito. O sea, no lo hemos comentado, pero son moléculas orgánicas, son volátiles. Lo que queremos es que se despiste ese mosquito, que no entienda que yo tengo sangre fresca para que me pueda picar, sino que pase de largo. Si yo me pongo el antimosquito y luego encima me pongo otro producto, o peor aún, perfume, entonces ya le vuelvo a dar una señal luminosa de pícame. Entonces mejor, siempre el último paso, siempre el antimosquito. Vale, gracias. Lo mismo para tus niños. Vale. Pues esto ya lo hemos comentado al final, siempre después del solar. ¿Se pueden combinar? Sí, pero siempre después, o sea, después del solar. Idealmente lo que te recomiendan todos los laboratorios es que te esperes entre un producto y otro. Yo sé que en la vida real esto es más difícil, pero al menos hacemos este orden. Muy bien, entonces a nivel de clasificación de qué tipo de productos me puedo encontrar en la farmacia, pues diferenciaríamos los antimosquitos o los repelentes en general de insectos naturales, porque están hechos a base de principios activos, como hemos visto, como pueden ser aceites esenciales. Que sepáis, por ejemplo, que Pranarom tiene una gama específica para bebé, entonces no me tengo que pensar mucho si lo puedo dar o no lo puedo dar, porque ya te lo están diciendo ellos que lo han formulado expresamente. Funciona muy bien, huelen muy bien, les gustan mucho a los padres y a las madres de los niños, entonces es un producto que te va a gustar, que te va a gustar. Además, hay veces que me dicen, me gusta más el de bebé que el de adultos. Y os digo, bueno, pues utilízalo, no hay problema. Luego también hay sprays, tienen formatos en crema, o sea, un poco de todo. Entonces tendríamos la categoría de antimosquitos o repelentes infantiles, que como os han comentado las compañeras antes, en tema de exposición, es importante colocarlo, que lo vean los niños. Y luego tendríamos los de adultos y destaco los tropicales, para así decirlo, para zonas donde hay mucha presencia de algún tipo de insecto o de mosquito, y que entonces si ya preparo un viaje, pues lo tengo que tener en cuenta. Bueno, y esto es tuyo, aquí te vuelvo a lanzar la misma pregunta. Repelentes, antimosquitos, ¿qué hacemos desde la farmacia para dinamizar un poco esta categoría o cómo lo organizas a nivel de campañas? Vale, esto es un poco lo mismo que antes. En verano, es que el calendario de campañas está hecho, ya está casi definido, porque tenemos que trabajar, sí o sí, solares y mosquitos. Vale, un poco va igual, todo el mundo necesita un repelente de mosquitos o un pospica en verano. Entonces, el objetivo es que nos lo compren a nosotros. Es que es así, no hay otro. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Un poco diferente a solares, porque solares siempre atraen un poco más, y mosquitos, o sea, solares, puedes no ir un día a la playa y decir, ¡ay, me voy a comprar ya el solar que me apetece porque ya queda poco para ir a la playa! Mosquitos, la verdad, a nadie le apetece comprar un repelente. Vale, entonces, quizás no hace falta hacerlo de manera tan atractiva. Pero habrá tres cosas que creo que va bien trabajar. La primera es tener un buen surtido, es decir, que el día que yo necesite comprar un repelente de mosquitos o un pospica, vaya a la farmacia y yo encuentre lo que necesite. Entonces, que tenga diferentes tipos que escoger. Si a mí me gusta mucho la fito y me gusta todo lo natural, pues que tenga una opción natural. Y si tengo piel sensible o me gusta lo químico, yo digo, no, lo natural no sirve de nada, me voy a lo químico, pues que tenga opción química. Que tenga opción de difusión, diferentes tamaños, diferentes potencias para mis hijos, para mis padres, que lo tenga todo. Entonces, el surtido tiene que ser completo, que tenga pulseras, todo. Pulseras con dibujitos, con diferentes dibujitos. Lo típico que viene el de Goyby y te dice, que viene el de Goyby y dice, no, es que tengo un montón de dibujos, vale, pues los vamos a coger. No todos, pero muchos, ¿vale? Porque es que el niño que le gusta en el Minion, el niño que le gusta en Militar y la que quiere la pulsera rosa, o el que quiere la pulsera rosa, pues lo tenemos que tener todo cubierto porque si no se va a ir a la farmacia de al lado a comprar la pulsera, ¿sí? Vale. Segunda cosa que creo que vale mucho la pena tener en cuenta, promoción. Es que los laboratorios, y eso es culpa de los laboratorios, nos han obligado a comprar si hay descuento, ¿vale? Todos ofrecen descuento y al final es, pues yo no compro solar si no me ofreces descuento. Poco en los repelentes, todavía no pasa tanto, pero va a acabar pasando, ¿vale? Entonces, ostras, pues si la farmacia de al lado ofrece algún descuento en mosquitos, pues yo voy a hacer alguna acción. Que no tiene por qué ser descuento, al final pensad que los descuentos o nos ayudan en el laboratorio o es la farmacia que pierde margen. Y, hombre, tampoco estamos para eso, ¿no? Pero podemos hacer acciones, por ejemplo, aquí lo que funciona muy bien es un sorteo con los niños, ¿vale? Un sorteo que es que me traigan un dibujo en la farmacia cuando empiezan vacaciones, que los tienen ahí en casa, ¿vale? Pues, vale, haces un dibujo para la farmacia, lo montamos como acción y por cada dibujo que venga, luego lo montamos así en el escaparate, ya tenemos un escaparate montado y dices, ¡ay, qué monos esa farmacia que ponen los dibujos de los niños! ¿Vale? Entonces tenemos la parte humana, check. La parte que luego le regalamos un par de pulseras con sorteo de todos los niños que han entregado un dibujo y luego intentamos que compren el repelente de Pranarom o de lo que sea, ¿vale? Entonces hay como muchas acciones diferentes y luego hay acciones que los laboratorios nos ayudan. Por ejemplo, con Pérrigo, en un grupo de farmacias nuestro, regalaban un pospica por la compra de un repelente. Pues, chicos, es una promoción muy buena, ¿vale? Entonces, claro, todo ayuda. Y luego está la parte de visibilidad, que como os he dicho antes, no importa tanto como en solares, porque no es algo que te apetezca tanto comprar, pero es muy importante trabajarlo bien. Entonces, es muy importante trabajarlo bien, sobre todo en que haya una parte de la góndola de temporada que tengo en la farmacia. Si en vuestra farmacia no hay góndola de temporada o zona de temporada, cuando vayáis a currar, les decís, ¡oye, tendríamos que poner zona de temporada! ¿Vale? ¿Dónde irían los mosquitos? Entonces, tener, por ejemplo, que si yo tengo una parte muy diferenciada de natural, puedo duplicar los repelentes de natural en la zona de natural diferenciada y en la góndola de mosquitos. Nunca os tiene que dar miedo duplicar producto. Puedo tener repelente de niños en la góndola de mosquitos y en la parte de infantil. ¿Vale? Entonces, que esta parte se tiene que trabajar bien. Ejemplos de visibilidad. Podemos hacer escaparate cuando nos hayamos cansado del escaparate de solares en verano. Montamos escaparate. Y luego, para que veáis cómo montamos un lineal de mosquitos, ¿veis? Stems da mosquits. Significa que esto es la lineal que tienen ellos de temporada. ¿Vale? Y luego, en la parte de abajo, tienen lo que va pensado a los niños. ¿Vale? A la altura de los niños, esto sí lo sabemos. Y ya está. Que lo tengamos en cuenta. Es que esto es más rápido. No, no. No está bien. Qué bien. Vale, y entonces, pues relacionado un poco también, como hemos hablado de fotoprotectores, hemos hablado de mosquitos, tenemos que hablar también de otra cosa que la mayoría de la población quizás piensa en una farmacia cuando piensa en preparar un viaje y tiene que preparar una especie de botiquín o unos mínimos para irnos de viaje. Entonces, es una cosa que se puede potenciar, yo creo que de forma mucho más activa, porque nos puede diferenciar también a la hora de dar un servicio. Puedo incluso ofrecer una especie de pequeña consulta de 5 o 10 minutos para que la gente me explique dónde va a ir de viaje y yo le pueda recomendar o le pueda informar, incluso le puedo buscar, pero si necesita una vacuna especial, si tiene que utilizar algún tipo de pasaporte o alguna otra tarea así más o menos administrativa de papeleo. Entonces, para mí es muy importante tener claro todas estas preguntas y que incluso también nos pueden dar ideas para hacer publicaciones de redes o así, ¿no? En plan, ¿estás planeando tus vacaciones? Pues tienes que hacerte todas estas preguntas para saber si tienes todo lo necesario para el viaje. Lo más importante cuando me piden ayuda para un botiquín o para una maleta es lugar de destino, ¿dónde vas a ir? No es lo mismo irme a la playa que irme a la montaña que irme a Noruega que Argentina. Entonces, puede variar muchísimo el método de transporte, no es lo mismo ir por aire, por tierra, si me mareo, si no me mareo, si conduzco yo, tengo que tenerlo en cuenta. ¿Quién viaja? ¿Van a viajar adultos? ¿Van a viajar niños? ¿Van a viajar mascotas? Tengo que pensar también en sus necesidades y llevarme todo lo que pueda hacer falta. Las actividades que se van a realizar también en el lugar de destino, si son acuáticas, si no lo son, si voy a estar en el campo, si necesito repelentes. La previsión del clima, sería muy inteligente mirar el clima antes de salir de viaje y yo nunca lo hago, pero es importante hacerlo. Pero es verdad, voy un poco así a la aventura. Y luego, sobre todo, aquí lo hago muy bien, patologías preexistentes y medicación pautada. Yo soy una farmacia ambulante, o sea, antes de estudiar farmacia yo me iba de excursión con el cole y si alguien necesitaba un ibuprofeno o una tirita, sabían que podían venir a buscar. Y ahora todavía me pasa, o sea, todas sois farmacéuticas en la oficina, pero cuando alguien necesita un paracetamol, es Judith, me duele la cabeza que tienes. Y ahí aprobé el Neceser y pues ya, tengo un poquito de todo. No, pero sí que es verdad que yo sufro de migrañas y de urticarias, entonces pues siempre que me voy a algún sitio, pues sé que me llevo toda la medicación que me pueda hacer falta. Que no la necesito, oye, pues mucho mejor, pero viajo más tranquila sabiendo que la llevo encima por si pasa algo. Y luego lo mismo si fueran pacientes que tienen patologías crónicas o receta crónica, pues también está bien de decir, oye, tienes claro que tienes toda la medicación retirada para el tiempo que te vas a estar fuera o lo que sea. A nivel, es obligado todavía medidas COVID porque dependiendo del país nos pueden exigir una, dos, tres vacunas y también pues no está de más llevarnos mascarillas porque en algunos métodos de transporte son obligatorias y bueno, pues para tenerlo más claro. Más cositas. A nivel de botiquín lo que sería más a nivel de, de medicamentos o de productos así de recomendación farmacéutica, para mí el primer bloque que seguro que tenemos que cubrir en un botiquín de viaje es el tema digestivo, porque la mayoría de personas por un motivo o por el otro pueden tener molestias, es algo que obviamente molesta mucho, o sea, puede ser por exceso o por todo lo contrario, es decir, uno de los dramas más habituales de salir de viaje es el tema baño. Es como no estoy en mi casa, pues o puede ser que entonces si no estoy en el baño de mi casa no pueda ir en todas las vacaciones, por lo tanto, restreñimiento o todo lo contrario, que he comido algo que no estoy acostumbrada, si voy a el agua, que también puede ser que haya cosas que no me sienten bien, virus que no estoy acostumbrada, lo que sea. Entonces también puedo tener todo lo contrario, diarreas. Entonces desde la farmacia recomendar temas de digestivo es como obligado. A nivel de diarrea, pues bueno, seguro que en algún momento lo vais a estudiar o lo vais a trabajar a nivel de recomendación, pero lo importante es cortar la diarrea sin cortar el tránsito intestinal, rehidratar, si puede ser con suero, pues mejor y si no con agua, y luego tema de probióticos para restablecer lo antes posible la flora y el tránsito intestinal. A nivel de restreñimiento, pues recomendaríamos la vía local primero, pero a nivel de supositorios y microenemas no son muy populares, hay gente que no son muy fans, entonces si no, vía oral, que sea lo menos agresiva posible, ¿vale? Y bueno, pues lo que decíamos, especial atención en la medicación que necesite el paciente. Otros temas que se tienen que incluir en el botiquín, pues para mí, primeros auxilios es obligado, dos partners del Summer Camp son de tema de botiquín, tenéis Hansa Plas y tenéis a Harman, y el tema de tiritas, súper importante, tienen packs ya preparados también para viajes, con diferentes tamaños de tiritas y demás, sprays para heridas, para poder llevar encima, tampoco necesito llevarme el bote entero de betadine, pero al menos alguna cosita pequeña para una rozadura, un corte, lo que sea. Analgesia para dolores y molestias leves, en paracetamol, ibuprofeno, en las dosis que se pueden dar sin receta, y para mí es un gran aliado los formatos en stick, que es algo también a recomendar, ¿vale? Que a lo mejor no necesite ni agua para tomarme ese ibuprofeno o ese paracetamol. El tema de los mareos, con la biodramina como líder, sin dudar, del tema de la prevención de mareos, con cafeína o sin cafeína, dependiendo de si la persona puede o quiere dormir durante el viaje. Y luego a nivel de, a lo mejor, cosas que no pensamos tan habitualmente, es tema de analgesia tópica para dolores musculares o piernas cansadas también, porque en verano a lo mejor pues me voy a patear por una ciudad, y yo que sé, Sevilla en verano hace mucho calor, me voy de turismo por allí, pero voy a agradecer tener un gel para efecto frío, a lo mejor para las piernas. Y no sé si teníamos alguna y tal cosa más. Ah, bueno, pues esto, tú, que te vas de viaje, ¿no? Me voy de viaje. ¿Dónde te vas de viaje, Irene? A Tailandia. Joder, qué envidia. ¿Por qué no lo hacéis vosotros? ¿Qué les recomendaríais a nivel de esto? Espera, la tiro atrás. Ya ves. Que te lleve. ¿Vamos a hacer el Summer Kama a Tailandia el año que viene o qué? Vale. Pues molaría. Joder. Vale. Si se va a Tailandia, ¿qué le tenemos que recomendar si o si que incluya en su botiquín? Vale, vamos a hacerlo así. Yo voy a una farmacia porque necesito un antimosquitos y no sé cuál, ¿vale? Para, porque, y yo le digo a la farmacéutica, hola, es que me voy a Tailandia. ¿Me das un antimosquitos? La farmacéutica se muere de envidia, me receta el que quiere y entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Es un, ostras, tú necesitarás más cosas si te vas a Tailandia. Y esa es la idea. No es un, ah, vale, voy a venderle todo lo que me ha dicho Judith. No, no, es piensa que vas de viaje, tienes que disfrutar, quiero que tengas todo lo que puedas necesitar. Vale, vale, entonces, ahora sí, ¿qué puedo necesitar? Antimosquitos, aparte, ¿qué es lo que compraré seguro porque es lo que he ido a buscar? Un solar, vale. Bien, ¿veis? ¿Y qué vas a hacer en Tailandia? ¿Vas a hacer actividades acuáticas? Vale. ¿Sí? Sí, no lo he pensado todavía. Vale, pues entonces tendrá que ser un solar seguro sí o sí que sea corporal y lo que decíamos antes, pues waterproof o water resistant, ¿vale? Y protección elevada, ¿eh? Porque en estas zonas va a salir todo el día en bikini, ya nos conocemos, entonces, que no sé qué me, Irene, pobrecita. Vale, más cosas. Si viajase turista... Un cojín. Oye, pues muy buena, ¿eh? Y además, incluso para poder tener alguno en la farmacia no está mal, ¿eh? Pues sí. Es que es importante. ¿Qué más? Que por ahí también levantáis la mano. Y del digestivo, alimentación y demás. Vale, me podrás decir, oye, has viajado alguna vez en sitios así, ¿sabes qué tal se adapta a tu sistema digestivo? Yo te aconsejo, pam, ¿vale? Vale. Que sepáis en este sentido que existen productos tanto de probióticos como de aromaterapia de prevención de las diarreas del viajero, ¿vale? Tanto, por ejemplo, Pilex como Pranarom tienen productos específicos de prevención, entonces es un buen momento para sacarlos en la conversación. ¿Más cosas? Ya no sé qué. Yo les he puesto la chuleta, o sea, si no responden es porque... Muy bien, genial. Entonces, entendemos realmente lo que es una venta por consejo, es esto, es que yo voy a la farmacia, digo una necesidad sin decirla realmente y vosotros realmente me cubríis todas las necesidades que yo pueda tener como consecuencia de lo primero que yo os he dicho, ¿sí? Claro, ella a lo mejor ha ido a buscar solo el antimosquitos, pero no ha pensado que puede necesitar algo para el sistema digestivo, a lo mejor no se ha acordado del fotoprotector, ni ha pensado en tiritas, a lo mejor no sabe que existe un stick antirrozaduras que me evita tener que usar la tirita porque ya evita que te salga pues la ampolla directamente, ¿no? Y luego también el tema del insomnio, vas a coger un vuelo largo, puede ser que luego tengas jet lag, dependiendo de los viajes y tal, hay gente que le cuesta adaptarse, sobre todo los primeros dos o tres días y tenéis productos en farmacia que se pueden recomendar para insomnio de forma puntual, por ejemplo, la melatonina, lo más fácil, no genera casi ni sensación de resaca al día siguiente ni nada y te va a ayudar a adaptarte al nuevo horario. No voy a comprar diez productos, pero quizás en lugar de uno compro tres, ¿sí? Esa es la idea. Vale, muy bien. Y bueno, también no lo hemos comentado, pero bienestar íntimo y sexual también es importante, ¿vale? En vacaciones, o sea, en general durante todo el año, forma parte del bienestar mental y de la salud, pero en verano pues parece que como hace calor la sangre se altera más y tal, ¿no? Entonces, pues es una pena no ir preparado también en este sentido, ya no solamente a nivel de preservativos o lubricante, lo que pueda ser, sino también en prevención en caso de que tuviera recurrencia, por ejemplo, de infecciones íntimas como pueden ser candidiasis o sistitis muy habituales en verano, pues que también hay productos para prevenirlos o por si te encuentras en el lugar de destino, sin que sean, obviamente, antibióticos con receta ni nada, hay tratamientos para poder tratarlo de forma puntual y sin receta, ¿vale? Súper. Muy bien, y entonces, ¿cómo gestionas la categoría de botiquín en la farmacia? Porque entiendo que después de todo lo que ha pasado con el COVID y lo que se ha disparado, la venta de mascarillas, geles y tal, parece que el botiquín lo peta mucho, pero en realidad el botiquín en la farmacia no era muy final, es que estamos un poco engañados ahora mismo. Vale, esto es muy rápido, o sea, botiquín nunca será una categoría, bueno, nunca, normalmente no será una categoría principal en la farmacia, si tú vas a cualquier farmacia es, yo es que me posiciono en dermo, yo me posiciono en natural, yo tengo cuatro dentistas al lado y me posiciono en bucal, me posiciono en consejo, a que alguien te diga, yo me posiciono en tiritas, pues no. Hombre, si eres garman, sí. ¿Vale? Si eres garman, sí. Entonces, es verdad que la categoría de botiquín está, es difícil a la hora de gestionar, los gestores de categoría que tenemos en las farmacias, los que se encargan de botiquín es un, lo estoy petando, se está vendiendo mucho de mi categoría. O sea, no, es un poco irregular y si miramos datos son un poco difíciles de analizar, porque con el COVID es, de repente vendía todas las mascarillas del mundo, de repente nadie quería mascarillas, de repente un montón de alcohol gel, de repente un montón de test COVID, entonces hasta que no se estabilice todo esto, realmente no vamos a saber cómo está esta categoría. Vale, entonces, partiendo de este punto, o sea, de este punto de partida, ¿cómo podemos hacer que la categoría de botiquín en sí sea más atractiva? Y un momento, solo de, al final es importante también que obviamente nadie quiere decir yo soy posicionado en primeros auxilios, pero sí que es verdad que una farmacia que no tenga conocimientos en primeros auxilios quedas muy mal, es como ir a buscar un ibuprofeno a una farmacia y que te digan, no tengo ibuprofenos, pierdes toda la credibilidad de esa farmacia. O sea, aquí es un poco así, es en plan, esperas, aunque no tengamos formación específica de ello, esperas que en la farmacia sepan de primeros auxilios. Yo cuando estaba en la farmacia me vino uno que se había caído de la bici y tenía ahí la pierna dramática. Claro, eso lo tiene, esa persona viene a la farmacia para que yo le sepa decir qué necesita, si se tiene que ir al médico, lo envía al médico porque estaba muy, o sea, necesitaba ir al médico, pero si no hubiera sido tan grave, yo le tengo que dar lo que necesita y lo tengo que dar bien, entonces esa parte es importante y de hecho es una de las cosas que marcamos ahora. Lo primero para hacer atractiva la categoría es tener un buen surtido, es que el surtido es muy importante, entonces el surtido, si la farmacia ahora todavía no es nuestra, quizás no va a depender 100% de nosotros, pero si somos gestores de categoría, que algún día lo seréis, sí que tenemos que decirle al titular, oye, tenemos que tener un buen surtido en esta categoría, entonces para Botiquín es súper importante tener al líder, que es Harman, y luego tener una marca alternativa, yo os diré a Kofar porque me gusta mucho, pero hay más, pero sí que es verdad que está bien tener como las dos marcas, la marca alternativa normalmente será un poco más económica y lo podemos ir combinando. Segundo punto que veo súper importante, que es lo que os comentaba ahora Judith, es la parte de formación y es exactamente por eso, porque salimos de la carrera, salimos del módulo y nos vamos a la farmacia, me viene uno con la rodilla partida y yo le tengo que saber decir qué apósito necesita, cómo hacerse las curas, cada cuánto, todo eso, entonces nos tenemos que formar, nos tenemos que formar en muchas cosas, pero en farmacia tienes que saber de primeros auxilios un poquito. Os hemos dejado aquí el enlace de un webinar que hicimos en Fede, que seguro que os encanta, que lo hicimos con Harman, así que cuando tengáis tiempo, ahora que estaréis de vacaciones, pues ya sabéis. Y luego acciones de dinamización, ostras, es una categoría que es un poco complicada de dinamizar, pero por ejemplo ahora en verano sí que es muy fácil con esto que comentamos de los viajes, que si vemos a alguien, en plan podemos hacer una góndola con un montón de neceseres de ejemplos y personaliza tu neceser, por la compra de cuatro productos de viaje te llevas un neceser de regalo, vamos al chino, compramos neceseres a monos, ¿vale? Y los damos, por ejemplo, ¿sí? Y ya está, y postales, consejos de, ¿sabes lo que necesitas cuando te vas de viaje? Pues lo que hemos hecho con mi caso práctico, pues lo ponemos en una porta al consejo y lo damos en las, lo ponemos en las bolsas de todas las ventas que hagamos y ya está, ¿vamos a vender más? No sé, pero la gente se llevará algo que no ha venido a buscar, entonces eso siempre está bien. Pregunta. ¿Has tenido una persona diapositiva sobre lo de la gestión? ¿Es una idea de la baja? ¿Es tuve efectividad de la economía? No, tiene una efectividad menor, o sea que si no te preocupa mucho la picadura o no estás en una zona muy complicada, pues puede funcionar. De hecho, lo más habitual con las lavandas es ponerlas en planta, o sea, lo típico de las ventanas, ¿no? Que pones la planta para que huela, pero no es tan efectiva como la citronela. Pues hasta aquí un poco lo que os queríamos comentar en esta charla. Al final, si tenéis alguna duda, el resumen es que las consultas de verano nos posicionan un montón en la farmacia y que podemos diferenciarnos con nuestro consejo y todo lo que os hemos comentado puede servir de idea para publicaciones en redes, para panfletos, para postales consejo y un poco que os ayude a tener más proactividad también en el mostrador. Así que si no tenéis más dudas, haríamos la pausa más larga del Summer Camp, que es la de la horita de la comida y luego por la tarde lo que tendremos es un taller que al principio para los que estáis online os podéis conectar para que os expliquemos cómo va a funcionar y luego la parte del taller en sí pues sí que está pensada para presencial, así que los que estáis aquí por la tarde pues vendrán más sorpresitas. Y muchas gracias a todos por escucharnos y por conectaros.